Saludos, aquí Fico Cañano de Cine Express y esta es mi reseña de la nueva película de Universal Pictures, The Croods, A New Age. Esto es una película animada para toda la familia, aventura, comedia, acción, que tiene una duración de 95 minutos y es la secuela al hit del 2013, The Croods. Esta película está dirigida por Joel Crawford y el alenco incluye de voces a Ryan Reynolds, Emma Stone, Nicolas Cage, Leslie Mann, Peter Dinklage, entre otros. En cuestión de la historia, esta película sigue las aventuras de la familia prehistórica The Croods, que luego de haber salido de la cueva a explorar más allá en la primera película, pues aquí se topan con otra familia de humanos que se llaman The Bettermans, que en cuestión pues tienen la dinámica de que piensan que son mejores en cuestión de inteligencia y mucho más avanzado, etcétera, etcétera. Así que crea esa competencia, esa riña, esa incomodidad entre las dos familias, a ver qué van a hacer moviéndose hacia adelante y obviamente pues ocurren otras cosas dentro de esta aventura de acción y comedia para toda la familia. Bueno y rápido de grano, ¿qué tal está The Croods, A New Age? A mí me encantó la película del 2013, así que cuando supe que iban a hacer esta película estaba súper pompeado, que se tardaron muchos años, no entiendo por qué, pero también me puedo imaginar por qué, pero la cuestión es que por fin ya la tenemos por nosotros y de verdad que me la disfruté en cantidad, está al nivel de la primera, quizás hasta mejor, tengo que verla varias veces más para poder ver cuál es mejor, pero por lo menos está al nivel de la primera película, que estuvo buenísima, quizás hasta un poquito mejor. Entre las cosas que me gustaron es que la película es más de lo que te gustó de la primera y mejorando algunas de las esquinas de la primera, que quizás no funcionaron, más corazón, más humor, bien weedy, bien snappy, el uso de los colores, la banda sonora de Mark Mothersburg, o sea, y el trabajo de voces de delenco completo, o sea, ahora le añades a Peter Dinklage de Game of Thrones, le añades a Leslie Mann, le añades a Kelly Marie Tran de Star Wars y entonces tienes a Reynolds haciéndolo de él con Emma Stone, que sigue siendo la MVP, así que tienes un... y Nicolas Cage, por supuesto, y la película toca temas como la sobreprotección, sobreconfiar en otras personas, dejar ir, y es una evolución orgánica de donde la familia se encontraba en la primera película a toparse con estos bettermans y entrar en esta riña, en esta competencia de vamos a convivir juntos, vamos a vivir las dos familias para un mejor futuro, vamos a tener que separarnos porque no nos llevamos, así que toca unos temas bien chéveres que los niños van a poder disfrutar igual que los adultos. Tengo que añadir que una de las cosas que me gustó mucho es el uso de la música así, además de la banda sonora, el soundtrack que usaron bien chévere aquí, y de la manera que usaron esta riña entre las familias fue buenísimo, en especial el personaje de Peter Dinklage, que es el de los bettermans, con el de Nicolas Cage, que es bien terco, y ver esa dinámica entre ellos está buenísima, y para mí es de los highlights de esta película, y creo que ustedes van a disfrutárselo también. A la delante la digo de cosas que no funcionaron para mí, en verdad, nada. O sea, creo que sí, hay un sobreuso y se forma este revolú tipo Star Wars Lord of the Rings, Avengers Endgame en el tercer acto, que es lleno de acción y de visuales, y creo que puede ser un poquito demasiado, que se forma este mogollo, pero, again, es acción, es humor, y de verdad que creo que hicieron un buen trabajo, especialmente para una serie o una franquicia que llevan años, desde el 2013, o sea que... En fin, yo le doy tres estrellas de cinco estrellas, The Cruise a New Age, estrenan cines hoy, si tienen la oportunidad de verla, déjenme saber si les gusta o no, escríbanme en los comentarios como de costumbre, y hasta la próxima, cuídense mucho.